Vamos ya con la información del tiempo, Ainhoa González, hoy bochorno y calor. Claro, es que ha llovido de madrugada y luego con esa humedad acumulada y el calor que hemos tenido, porque las temperaturas han sido... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, y de hecho, algún espectador nos comentaba esa situación, que comenzaba la jornada con esos chaparrones, como en Colmenar de Oreja, de donde nos enviaba una fotografía preciosa Antonio Marqueta, y nos comentaba eso Antonio, que después de ese amanecer más fresco, se notaba que la sensación térmica era agradable a primera hora con esos chaparrones que se habían dado. Así amanecía en Colmenar de Oreja, que es una imagen preciosa, con esas nubes que luego se han ido rompiendo y han dejado paso a una jornada mucho más estable, aunque todavía con variabilidad en los cielos, pero con ratos de sol y con temperaturas que han subido. Hemos tenido unas temperaturas hoy, unas máximas, que han sido elevadas y han vuelto a rondar los 30 grados en bastantes puntos, pero es que incluso hoy se han superado, se ha ganado algún grado en el extremo sur, en Villamanrique de Tajo, se ha rebasado esa barrera de los 30 a los que se ha llegado en Móstoles, hacia el este en Rivas, en la capital en general hemos estado con 28 grados de máxima, pero en algún distrito se llegaba a los 29. Y en la zona de la sierra, temperaturas no tan elevadas, pero superando incluso los 25 grados en muchas de esas localidades. Jornada de calor. De cara a los próximos días, vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que va a ocurrir, porque vamos a seguir con esa variabilidad y con esa posibilidad de algunos chubascos, incluso alguna tormenta puntual, después lo comentaremos con más detalle, y con unas temperaturas que van a seguir estando cercanas a los 30 grados en general y descenderían algo de cara al fin de semana. La semana que viene parece que no vamos a tener ya tanto calor. En estos momentos no tenemos calor, pero sí una temperatura muy agradable, cuando son las 9.33 minutos de la noche, imagen en directo, la zona de sol, quienes están paseando por ahí, están todavía con unas temperaturas, con una temperatura que en esa zona, en el centro de la capital, ronda todavía los 25 grados. Así que ambiente agradable para pasear. De cara a mañana, bueno, pues... Y en general, lo que hemos tenido ha sido mucha variabilidad. Se puede apreciar a través de las imágenes del satélite Meteosat, con esos cielos que por momentos estaban más despejados, esas nubes que dejaban algo de precipitación, y lo que decimos, mucha variabilidad. Centrada todavía de esas líneas que, bueno, pues... Se aportan desde la borrasca, que todavía está activa hacia la zona del Atlántico, pero en general lo que tenemos es más nubosidad que precipitaciones. De hecho, mañana va a ocurrir prácticamente lo mismo, y es que vamos a tener variabilidad en los cielos, sobre todo del interior peninsular, con esa posibilidad de algún chubasco puntual, que sería más probable en zonas de montaña del sistema central o del sistema ibérico. En el extremo norte sí que van a tener nubosidad, que a lo largo de la jornada puede dejar algunos chubascos, sobre todo en la zona del noroeste, en Galicia, en Asturias, esos chubascos intermitentes van a tener algo más de nubosidad. Y esa variabilidad en el interior peninsular, bueno, pues hacia el este, en la zona del Levante, menor nubosidad, ratos de sol, aunque esos intervalos de nubes también van a estar allí presentes, y en Canarias una jornada de mucho sol. Algo de nubosidad en el norte de las islas de Mar Relieve, pero poco significativo. Y en cuanto a lo que decíamos, que en los próximos días en nuestra comunidad vamos a seguir con ese ambiente variable y con esa posibilidad de algunos chubascos. Algún chaparrón va a ser más probable en el entorno de la sierra. De cara al viernes, bueno, estas próximas jornadas, sobre todo según vaya avanzando el día, va a aumentar esa posibilidad de precipitaciones. También ocurriría lo mismo el sábado, y no se descarta a algún chaparrón tormentoso. Con unas temperaturas que el fin de semana, antes lo adelantábamos, van a ir en descenso. La jornada del domingo perdemos algún grado más. Y también de nuevo, va a ser sobre todo durante las tardes, las últimas horas de la jornada, tarde, noche, cuando se pueden producir esos chubascos puntuales. Pero especialmente lo que decíamos, la jornada de viernes y el sábado, con esa mayor nubosidad en el norte de nuestra comunidad. Y si nosotros hemos sufrido ese episodio de precipitaciones torrenciales, sobre todo en el suroeste de la comunidad, otras lluvias impresionantes, son las que está dejando la borrasca Daniel en Grecia. Porque las imágenes de devastación, por esas inundaciones, especialmente en el sur y el este del país, nos están dejando impresionados. Los acumulados pueden superar los mil litros por metro cuadrado. Aquí, con el episodio de las precipitaciones del domingo, se acumularon, en algunas zonas del suroeste, unos 200 litros por metro cuadrado. Pero es que allí ya decimos, por encima incluso de los mil. Pues con esas imágenes que está dejando Daniel. Nos vamos, llegan ya nuestros compañeros de Juntos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!